Mirá, novedades no hay, simplemente la última información que tengo, ayer hablé con el doctor Paladino, que se encarga del tema de la seguridad, y bueno, la última posibilidad es Boca, porque lo de River se había complicado mucho con el tema del armazón del escenario para Madonna, y la única posibilidad que tenía River era que nos querían dar la San Martín a Huracán y la Belgrano a San Lorenzo, pero no era viable, porque eso todo platea, y me parece que había un riesgo ahí, meter a la gente arriba, la bandeja de arriba, mi opinión era que de esa manera no era viable, sino que no estaban las cabeceras disponibles, así que la última charla que tuve es que iban a intentar con Boca, porque el Comité de Seguridad quiere jugar el partido en cancha neutral. El hecho de que justamente el partido se juega en cancha neutral, teniendo Huracán recién habilitado el estadio, es una decisión del Comité de Seguridad. Está bien, pero lo tomás como comprendiendo el fenómeno por el asunto de la violencia, o hay algún replanteo por parte de Huracán? Mirá, quiero que quede claro, Huracán pidió jugar en su cancha, como corresponde, porque bueno, tenemos la gran satisfacción de tener la cancha habilitada nuevamente, y la cancha de Huracán está en condiciones de albergar un clásico de esta envergadura. Ahora, hay un antecedente, con todos estos acontecimientos últimos, de haber jugado los dos partidos en cancha de Vélez cuando pasó un caso similar. Esto, vos sabés que ya excede todo lo que uno prevé, y yo no tenía favor ni en contra. Si la cancha de Boca va a ser más segura, o según el ente este cree que es el lugar ideal, bueno, bienvenido sea, Huracán lo que plantea es jugar en Huracán. Es decir, la opinión de Huracán es jugar en la cancha de Huracán. Pero nosotros no podemos manejar a esta gente, esta gente decide por seguridad y tendrá que jugarse ahí. Ellos no quieren jugar en Huracán, quieren jugar los dos partidos, este y el año que viene, en una cancha neutral. Así que, bueno, no sé, todavía no está definido, y esto se va a definir recién mañana, pero hoy va a haber novedades, por supuesto. Lamentable que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Sí, sí, no de fútbol. Y esto no cambia, no cambia, evidentemente no cambia, porque ya hubo dos muertos este fin de semana, y estamos hablando de muertos, es una cosa terrible, ¿no? Es que estamos hablando de que hubo una avalancha, de que hubo una pelea, no sé. Bueno, la verdad que yo no lo puedo entender, sigo sin entender esto que pasa, pero la realidad es que pasa, y nosotros trataremos, bueno, de ocuparnos de lo nuestro, de jugar, de que sea un partido normal, y que Huracán pueda tener la satisfacción de ganarle, nada más que eso, pero no sé, por ese sentido. Ahora, hasta ahora, yo, si vos me preguntás una presunción mía, se va a jugar en boca.